¡Suscríbete! Y vamos tirando hacia el patio donde tenemos preparado una brúa de 24.000 kilos que va a ser la encargada de coger distintos elementos y colocarlos encima de la pelota de pilates a ver si es capaz de aguantarlos, es decir, de no superar su límite elástico o, pues si por el contrario, de repente revienta. Bien, lo bajamos aquí, perfecto, cualquier zona. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a comprobar en un momentín que está todo perfecto, como os decía, aquí está la grúa que va a levantar, que ya de hecho tiene levantada otra mini grúa, esto es una redundancia, una grúa que levanta otra grúa, esta de 2.000 kilos, 2 toneladas y si queréis, hacemos una comprobación de la pelota. Vale, te tengo que decir, es muy importante esto, esta es la pelota de pilates de mi hermana, que ha venido a pasar la Navidad. ¿Para tú una nueva ya? No puede ser, ¿verdad? Es que me la han cogido. Pero la pregunta, ¿le compraste una nueva ya para qué? No, no, es esta, ella viene de Requena, ha venido a pasar las fiestas y yo le... ¿Y por qué haces esto? No, he traído su balón de pilates. Pero, ¿sobre mujer? No, bueno, lo quiere mucho, ¿eh? Hombre, es de buena calidad, es decir, le hemos quitado un poquito de aire para que no tenga demasiada presión dentro, ¿vale? Pero, si queréis, nos venimos aquí a la zona de seguridad, pero ¿cómo le ha cogido la pelota a tu hermana? Pues le he cogido la pelota a mi hermana porque me han dicho que nos falta una pelota de pilates. Y ha dicho, date, he visto una por casa. Claro, viene mi hermana, que le tiene mucho cariño, ¿eh? Te digo. De hecho, ha venido con la pelota de pilates en el ave. Y en asiento, Iván Pasillo, sentado. ¿Cuánto pesa esta excavadora? Esta, 2.000. Dos toneladas, 2.000 kilos, amigos, que vamos a colocar encima de la pelota de pilates a ver si es capaz de soportar todo este peso. Tu hermana pesa menos, yo creo que sí. A mí me da que sí también. Tiene que estar muy centrada. ¿Vale? ¿Saca poco? Sí, le han puesto esa tarima por debajo para que todo ese peso esté repartido y no se concentre solo en un punto porque eso no lo aguantaría ni aunque la pelota fuera de mármol. Ahí, mejor. Despacito. Un poquito a la derecha, Gaspar. El giro. Ahí están los chicos. Mejor. Y no le podéis haber puesto una grúa más chiquitita a la grúa. ¿Vale? Despacito. Claro, y no parar como una matriosca de grúas. Vale, es mía. ¿Tú? Se te ha movido ahí un poco, ahí la tienes. Vale, vale, va bajando. O sea, mi hermana debe estar sufriendo. Bajamos. Estoy sufriendo yo, no va a estar sufriendo ella. Ya, ya, ya. Ahí, ahí. Como salga disparado el tapón mata un pájaro, ¿eh? Eso te digo yo, hombre. Muy despacio, muy despacio. Fíjate, se está chapando. Si se dobla por arriba y se queda... Ahora veremos en cuántos... Veamos que los cables de arriba... Ya no están tan tensos. Se quiere con mucho... Uy, 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 uy. Ya, ya se está doblando, ¿no? Y ahora... Atrás, esto es linda. Toca esto es linda. Un poco más. Bueno, bueno, bueno. Un poquito más. No me digas que aguanta. A bajar un poquito más. No puede ser que aguante. Y mira, si ya está inclinada. Ya está suelta. Ya está inclinada, ya está suelta. Ya está suelta, ya está suelta. Vale, vale. Bueno, nada. Primera prueba. 2.000 kilos superados por la pelota de pilares. Bien. ¡Guau! Y es comprobación del estado en el que está ahora... A ver si lo salgan. Sí, pero que lo retiren un poco, a ver si vamos a tener... Bueno, porque hay... De gusto. Vete para acá y comprobamos. Un poco más rugas ha quedado. A ver, Pablo. Tu famosa comprobación de nalga. Abajo. Bueno, no, pero bien. Bien. ¿Has borrado? ¿Todo bien? Venga. Pues volvemos a nuestra zona. ¡Qué duro! Y ahora pasamos de los 2.000 kilos a los 5.000 kilos. Tenemos esa estructura de contrapesos, esa que veis allí. Sí, sí. También con una tarima debajo para repartir las fuerzas. Los chicos desenganchan la mini grúa. Y cogemos esos 5.000 kilos que vamos a poner de nuevo encima de la bola de pilates. Con 5.000 tiene que explotar. A ver si... Ya con 2.000 en mi cabeza era esto, tiene que reventar sí o sí. Si no explota, en realidad es como si la grúa hubiera estado haciendo pilates, ¿no? Vale, vamos, José María. Específicamente. Saldría... Atención a... Atención a lo que van a pillar, ¿eh? Enganchan. Te ha salido un poco, Pablo, como el jubilado viéndolo ahora. Atención, ¿eh? Atención a lo que está... Es que es verdad que estamos un poco así, ¿eh? Estamos aquí en la barrera. ¡Vamos, mira! Eso lo van a colgar al fuego. Es el forjado o a flechar. Claro que vaya, ¿eh? Oye, no le deis este disgusto a mi hermana tampoco. Pero si ha sido tú el que ha traído la bola. Si no, no lo hago. Me han dicho, trae una bola de... Yo la he visto en mi casa y digo, bueno, algo... Una cosa que se trae la pobre... Cuidado, 5.000 kilos van, ¿eh? Va bien, va bien. Con cables de acero... Porque si no se... Uy, se nos... ¿Se bambolea un poco? Claro, a ver quién puede con 5.000. A ver... Ahora... Gaspar. Despacito. Gaspar, que ya queda poco para el 6 de enero, ¿eh? Vete preparando. Destabilice. Sube más. No distraigas a Gaspar, que está concentrado. De nuevo tienes que centrarla. Vale. Vamos a ir alargando. Si se te cae en un pie y te pegas un grito, ¿eh? No subas. José. Mira, ahora. Vamos a meter unos kilos a esto. El hormiguero torturando pelotas desde 2007. Ahí va, ¿eh? Vale. Pelotas de pilates. Bolas de polo. Ya va, ya va. Más, tira más. Estaban bajando, la van a poner recta. Más. Van a distribuir bien la fuerza. Vale. Vale. Ya podéis bajar. Tira más. Uy, 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 uy. Uy. La va a poner nuevo. Un poco más. Un poco más, José. No puede ser, pero si ahora... Ya está, ya está. Ya está, ya está. Mira, mira, está el suyo, está el cable flojo. ¡Guau! ¡Levanta, sube, sube! ¡Vámonos! Por favor. 5.000 kilos. Estamos aplaudiendo una por la... ¡Guau! Ahora ya hay otra... Ya se ve un poquillo más arriba. Sí, déjame ir. Ya voy yo solo a comprobar, a ver si todavía aguanta. Ten el cuidado, ¿eh? Yo creo que no tendrás que comprar otro. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Aguanta, aguanta. Y al final es que merece la pena. El movimiento, hermana, que se ha gastado el dinero en una buena pelota de pilates. No, pero es que si no se la devuelvo ya no hace más pilates. Pero, a ver, yo si quieres paramos aquí, pero hay una comprobación última. ¿Cuál? Que es directamente con el brazo de la grúa, la cazoleta. ¡Tuyo, José María! Directamente apoyada encima con los 24.000 kilos que... Pesa la grúa. Que ejerce la grúa. Pesa la grúa, pues sí. Pues sí, vamos a ver si la pelota de pilates aguanta los 24.000 kilos que pesa la grúa. Mira, es muy curioso ver cómo se engancha la cazoleta. Mira cómo la coge, pero no necesita ayuda, ¿no? Sí, tiene un sistema autónomo con el que directamente, fijaros, se engancha primero arriba. Ahí está cogiendo. ¡Wow! Trisky. Pues lo vuelca, lo pilla abajo. Muy bien. ¿Y ya está? Anda. Anda. ¡Qué bueno! Y ahí se queda directamente agarrada. Ya no había que hacer absolutamente nada. Bien. Pues vamos a ello. 24.000 kilos volcados. ¿Y si paramos aquí y le devuelvo la pelota a mi hermano? Ah, ahora te vas a repetir. Pablo, esta pelota va... Yo creo que ya tienes que comprar una nueva. ¿La voy a tener? Yo creo que sí, que va a ser lo suyo, que tengas el detalle. Esta es nuestra venganza al deporte. ¿Quieres que paremos ahí, Pablo? Es que ahora mismo estoy en un problema, porque por el programa deberíamos de seguir, pero por mi hermana deberíamos de parar. ¿Quieres que la llamemos? No, ahora no la voy a llamar, porque además estará en casa viendo el programa. Tú debes de llamar, Jai, que compre una nueva cuando esa explota. Claro, no, no. Lo suyo es... Mira, quítate de cosas, compra una, la pones un lazo y cuando llegues a casa llegas con la pelota, 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 la pelota. Vale, vamos a seguir un poco. Venga, va. Igual aguanta los 24 mil kilos, ¿eh? Claro, es que lo mismo no tiene ni que comprarla. Hoy, 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 hoy. Buah. Oh, oh. Bueno, 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 bueno. Esto ya... complicado, ¿eh? Bueno. Ay, ay, ay. Está aguantando, ¿eh? Cuidado. No puede ser. No puede ser. Increíble. Increíble. Está ya enchafada. Está levantándose la grúa, ¿eh? Se vive el máximo. Mira, mira, mira cómo se levanta la pelota de adelante de la pelota que está haciendo. ¿Pero qué me estás contando? ¡Guau! Bueno, lo mismo no. Se levanta la grúa. Se levanta la grúa. Se levanta la grúa. Atención que le llevan con adelante de adelante con mi espada, ¿eh? ¡Guau! Bueno, pero porque se ha movido un poco, yo creo. Bueno, bueno, levanta. Estaba aguantando. Levanta, levanta. Llévalé la pelota ahora. ¡Guau! 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 Es muy grave la rotura. Yo creo que se puede resolver. Sí. Yo creo que es una herida limpia. Cosiendo. Con saliva. Con lo mejor. Con el caldo. ¡Guau! Yo creo que ha aguantado, ¿eh? Ya no voy a comprar una nueva. Voy a comprar una nueva. Pero te digo que se ha movido la grúa un poco para atrás, que solo con el peso estaba aguantando muy bien. Bueno, pues es espectacular. Me quiero ir. Creo que este es el plano. Se ha cocido la boqueta que se ha levantado. Claro, Javito, si estás tú solo, no. Quiero que la gente vea el que se ha comido el chupinazo de la bola. Parece que no, pero da susto. ¡Mira, Miel! Bueno, muy bien. ¿Me ha pasado bien? ¡Mira, mire, 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 mire!